¿Qué piensas? Yo quería dar como una barracuda, ¿sabes? Entonces, unos 500 de camarones, porque ni nada a pedir. ¿Qué apel? Pidamos dos bandejas de camarones, la barracuda y yo pido un drado como para variar. ¿Dradu? ¿Has a pedir drado? Sí. ¿O mula? No sé, o sea, digo yo como para probar dos cosas diferentes. Sí. ¿Estás grabando? ¿Estamos? Sí. Bueno, nos encontramos aquí en la Bahía de Piratas, en la región de Piscadera, en Curazao. Nos vamos a pasar aquí, como pueden ver la vista, a comer camarones fritos, y comer barracuda frito, hidradu frito, y cervecita, aunque cara, pero bueno. Ajá, muéstrales el sistema, ¿cómo es el sistema de compra? No, entonces aquí ya, uno viene y pide 100 gramos, aquí está todo, aquí dice los 100 gramos, ellos llegan y pesan el pescado, en una balancita y que uno vea que son 100 gramos. ¿Pescado crudo? No, 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 es que es un peso, ¿cuánto quieres? Entonces, después lo que dicen 10 es el mismo. No, pero lo que dice... 10, 10. Es muy buena, el pate, el pate, el pate, el pate, el pate, el pate. Sí, una barracuda, una barracuda y un adrado. ¿Y las dos canastas de...? Barracuda y... ¿Qué es una tuna en la plancha? Una tuna en la plancha, mejor. ¿Tuna en la plancha? ¿Tuna en la plancha? ¿Y una tuna? ¿Pero tú no vamos a hacer dos camarones? Sí, también. Ah, dos, dos camarones. Ok, ok. ¿Cuál barracuda, acuario? ¿Termino medio? ¿Medio? No, bien, bien, bien. No, la barracuda sí es frita, ¿no? Sí, well done. ¿La barracuda va en la plancha? No, la barracuda, well done. Esa frita. Y esa, la plancha. Y este sí es. ¿Y las dos canastas de parones? Ese sí. Well done. Ese es, digamos, de 100 gramos, ¿cierto? No, no, ¿qué parece? 200 gramos. Ah, ya. O sea, que sale... Sale 18 florines. ¿Ese es todo? Ah, esa es todo. ¿Y las canastas de camarones ya? Pues, solo hay una, pedimos otra. Hay 500 gramos ahí, ¿no? Richard, dos. ¿Otra canasta de camarones? De camarones. ¿Ese camarones es frito? Sí, sí. La barracuda va a salir de cuánto? No, es como 150. Tengo que hacer un billete a 100. No, no es. Pero la barracuda es a 7, los 100 gramos o a 7... Sí. A 100 gramos, sí, sí. Y ahí, más o menos, ¿ahí cuánto? Bueno, ahorita nos dice. Bueno, el billete es 115 gramos. Ah, ok. O sea, como 8... Podían parar detrás, sí, ahora sí, con el... Ah, sí, sí, sí. Adiós, adiós, adiós.